Los jóvenes de la Universidad Autónoma de Guerrero e integrantes del internacional show en esquí acuático retomaron los entrenamientos en el Parque de la Reina tras una larga espera debido a la pandemia provocada por el COVID-19, realizando diferentes figuras en el piso, entrenamientos que son supervisados por la profesora Virginia Sánchez Zamora, entrenadora de gimnasia y acrobacia. Pues lo que entrenamos son figuras, vamos a participar en el torneo mundial en Florida en el año que viene. Ahorita nos estamos preparando en tierra para poder aguantar en el agua. Sí, claro, para cada quien. Pero pues ahorita algunos de nosotros ya estamos preparados y podemos ir a competir a ese torneo. Consiste en primero ejercer mucha fuerza en las piernas, brazos. Tenemos que tener fuerza para levantar a las esquiadoras, tenemos que tener fuerza en piernas para levantar nosotros y controlar el esquí perfectamente. En las mañanas tengo clases de hasta las 12. Salgo, me voy a trabajar, vengo a entrenar a las 3 y media y ya de ahí me regreso a mi casa igual. La misma rutina todos los días. Ahora ya con sus enseñanzas ya gracias a ellos estoy aprendiendo y pues que entrenemos más para ir bien preparados al torneo. La experiencia es muy buena de hacer un deporte, es muy bonito. Te enseñan disciplina, la condición física es muy buena. Hicimos mariposa, ángel y torre. Dependiendo porque ya que si eres un principiante obviamente no vas a poder, pero ya con un poco más de experiencia durante la pandemia no entrenamos. Volvimos a entrenar y a volver a tomar la condición física, usando cubrebocas y gel antibacterial y con las medidas de precaución. Pues le agradezco ya que nunca nos deja de apoyar. También les agradezco por todo ya que yo cuando empecé no sabía nada. El Internacional Show de Esquí Acuático es un equipo integrado por acapulqueños que busca catapultar al puerto de Acapulco a niveles internacionales a través del esquí acuático. Además contribuye para que turistas de diferentes partes del país y del extranjero visiten este puerto. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Huagro. La Universidad de Bench感. La Universidad de Bench!?